Ya ha llegado la hora de no hacer ningún esfuerzo que no sea el del sincero intento de descubrir esas estructuras naturales sobre las que hemos hablado y soñado todo este tiempo. ¿Acaso aún se puedan hacer generalizaciones acerca de esos patrones naturales? Es hora de que las academias consideren este asunto desde todas sus peculiaridades técnicas. Ya se han escrito o están a punto de escribirse la información, la poesía, la prosa, los clásicos en su forma original. Tenemos muchas cosas que aprender de ellos y tal vez haya generalizaciones que puedan reducirse a un conjunto de reglas e instrucciones para los no iniciados, los no poetas, para dirigir su atención hacia lo que ya se ha hecho. Pero el camino hacia la libertad de la composición pasa por las eternas puertas sin puertas que si tuvieran una forma sería una indescriptible y cuyas imágenes son, por otra parte, innumerables. 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 Gracias.